chicos que gana tenía de que vierais esto bueno pues ya habéis visto la transformación que le he hecho a esta bestia 2.0 esta bmw f800 gs adventure del año 2015 y que creo que le quedan espectacular vamos a hablar primero de su transformación estética tenemos unas pegatinas que se las compré a uniracing y creo que por el precio que tienen son las pegatinas que más le favorecen a esta moto recordar que mi logo tiene unos colores amarillos negros blancos y grises y esta moto pues lo ofrece prácticamente los tres colores tenemos gris negro y amarillo le faltaría algún poquito de blanco que intentamos metérselo a estas hendiduras del depósito pero se han ido despegando como veis el aspecto general de la moto cambia totalmente una de las cosas que más me rayan a mí yo me he comprado una moto nueva dos meses pero no se puede y como suelo probar motos a continuo ese gusanillo lo pierdo pero sí que es verdad que cuando vuelves a tu moto si es una moto que llevas viendo durante siete años pues al final te raya aunque la moto vaya perfecta etcétera entonces decidí en este proceso darle una nueva visibilidad a la moto ya lo he visto en el viaje a los alpes pero no os había explicado de dónde había venido la idea y el por qué lo había hecho son pegatinas de uniracing tiene una plantilla para este tipo de moto específico y tiene diferentes colores a mí este color me encanta y luego una chinada ha sido el tema de las pegatinas de las llantas es una china que vale 5 euros cada paquete necesitas dos paquetes uno para la rueda de adelante y otro para la rueda de atrás y en conjunto creo que le da un aspecto realmente nuevo a esta moto otra cosa que le he hecho a la moto es cambiarle la cúpula en el viaje a los alpes visteis que tenía aquí un deflector del aire la cúpula original de la moto es algo escasa y que hace que el aire en autovía o autopista te lo comas y genera un ruido unas turbulencias muy grandes del casco y eso me cansaba le puse el deflector mejoró algo pero aún así cuando haces off road ese deflector se mueve y no se mantiene en posición y es un poco rayada estar viendo que eso se mueve etcétera hace ruidos no me gusta entonces que hice busque en el mercado algún tipo de cúpula que fuera regulable para utilizarla en off road en posición baja y en carretera en una posición que me cubriera el aire lo mejor posible la solución que encontré fue esta de puig que encima la encontré en color opaco en negro y creo que le da ese aspecto siguiendo los colores que hemos hecho con las pegatinas ese aspecto macarrilla que a mí me gusta con los colores de mi logo y creo que hacen un conjunto bastante bueno junto con los para manos de ese w motec que ya le instalé o ya lo visteis que son también en color negro creo que el conjunto del frontal de la moto que también con la parrilla de protección del faro es así todo negro black black bestia se le podríamos llamar le hace bastante o le favorece bastante como bien sabéis ese w motec es colaborador del canal y se comporta muy bien conmigo entonces hablando para que me enviaran productos para este año 2023 decidí que como estamos dándole que le estábamos dando un color negro a la moto del frontal necesitaba un color negro en la parte trasera yo llevaba un top case de la marca jibi durante estos siete años que tiene la moto dije oye qué tal si me enviáis un top case de color negro para darle esa combinación y esa uniformidad lo máximo posible a la moto entonces le he cambiado la parrilla porque es una parrilla especial y el top case pero el momento la forma de abrir el top case es realmente simple es una llavecita a eso eso no hay problema pero para abrirla así vale si no quito esto no lo voy a desmontar aluminio súper ligero tiene para meterle aquí imagina que le pones una bolsa estanca tiene más sitios para meter bridas esta parrilla es también de aluminio tiene unas estampaciones muy bonitas y cuando no llevas el top case cuando haces off road te permite meter un montón de cinchas y luego pues tuve que hacer el apaño de mi sistema de fijación para el palo trasero que ya os explicaré algún día bueno lo voy a explicar esto es de una bolsa que vendía para gopro que te lo pones en la espalda pues tiene una placa donde aquí metes el tubo pues esa placa lo que hemos hecho es atornillarla a la parrilla y ya está y así de simple es súper ligero vale es el top case el tracks adventure y yo creo que los acabados son muy bonitos y creo que es más ligero que el de el de jiby pero bueno de capacidades es para un solo casco así que es suficiente como bien sabéis yo tengo tendencia a tirarme al suelo cuando voy montado en moto y la palanca original de de cambios estaba ya doblada y cada vez que me caía pues se doblaba más y se me metía aquí por dentro entonces ese w motec tiene una palanca de cambios que realmente lo que es el propio bastidor de esa palanca de cambios es muy resistente si doblas esto es que lo peor no es que se haya doblado la palanca de cambios sino que algo grave te ha pasado aparte tiene regulación en longitud mediante este tornillo que lo puedes colocar o más alejada o más cerca según el tamaño de tu pie para tener que evitar utilizar este eje estriado para regularlo en altura de todas formas lo tienes que regular en altura pero sólo una vez porque está este desplazamiento hacia aquí te permite que tu bota trail y tu bota de cas de otro zapato normal del día a día te quepa sin problema y luego pues tiene el típico de que si te caes esta parte no se rompe hablando de caídas por tema de altura y tal y la moto es muy grande muy pesada me suelo caer sobre todo cuando estoy en parado que no hago pie yo tenía unas defensas de turatec que han servido durante estos años y ya habían dado ya habían cumplido su función sabían se me había roto uno de los enganches la tenía que fijar al bastidor con unas cinchas es decir ya no cumplían bien bien su función y cuando me caía hacían prácticamente más daño a los plásticos que otra cosa entonces hablé con un servidor botek y me han enviado estas defensas estas defensas son más cortas que las originales o las que tenía de turatec que las de turatec me cubrían más el cargado pero tienen primero todo pesan bastante más que las de turatec por lo que el material o el espesor del tubo es de mayor calidad son más pesadas y el sistema de fijación es infalible va fijado aquí al bastidor pero con un tornillo que va hasta el fondo no con ese sistema excéntrico que tenía el de turatec que hacía que esta parte de aquí se me saliera y luego la fijación a las defensas inferiores era una pletinita en forma de para hacer el encaje con el tubo y no no ha cuadrado muy bien entonces estas defensas son súper robustas van ancladas al bastidor ahí a las defensas inferiores de la moto y se une entre sí por aquí por la zona del rayador creo que quizás perdemos un poquito de protección en la parte superior que no en una caída simple no debería rozar esa parte a no ser que haya una piedra pero las defensas anteriores tenía un agujero en medio ahora esto es bastante más resistente y sobre todo me dan más confianza por la calidad de los materiales y encima son en color negro que le quedan genial ya que estamos aquí tengo esta bolsa que aquí tengo pues lo imprescindible es una bolsa estanca que le puedes meter lo que tú quieras herramientas guantes comida auxiliar para cuando te pares comer de ahí etcétera yo ahora mismo tengo la tengo fijada aquí y le tengo metida una llave salen y unas llaves torx para poder ajustar todos los cachivaches que tengo tanto de regulación de la propia moto que en bmw son todo torx como regulación de mis cachivaches que son prácticamente todo allen este soporte de aquí va genial porque es regulable en altura hay muchas muchos soportes de en aliexpress que son muy parecidos pero no tienen esa regulación yo ahora mismo esta tablet si afloja un poquito los tornillos la puedo regular a la forma que yo quiera y eso me permite en carretera tenerlo de una forma y cuando hago off road tenerlo un poquito más inclinado para ganar ese ese ajuste es un trabajo que hay que hacer para regularla pero yo prefiero tener un soporte resistente con materiales buenos de verdad y que no tenga problemas de otras cosas de aliexpress tengo bastante es decir no es que todo haya que comprarlo en una empresa alemana hay cosas de aliexpress que funciona y luego cosas de aliexpress que son parecidas pero no te permiten todas las funcionalidades que me ofrece este soporte otra de las cosas que hace plantearte cambiar una moto es toda la tecnología nueva a nivel electrónico que van apareciendo en todas las versiones de motos nuevas ya sabe mv ducati benelli yamaha ktm triunfo etcétera entonces yo tengo la suerte de probar todo ese tipo de motos y cuando vengo a la mía pues le echó en falta no esa esa tecnología entonces viendo aquí cada vez más se ha dejado de usar el gps normal porque al final es un poco lento y te limita un poco he decidido instalarle una tableta rugorizada esto que hace con una aplicación que tengo aquí que se llama dm2 d2 dm2 dmd2 creo que es el que usa carpeter y pero metiéndola en mi tableta rugorizada que en la samsung active 3 me permite tener pues como una visualización de velocidad en digital trip en digital que puedo reiniciar velocidad media velocidad máxima etcétera si tuviera la carpeter la puedes colocar incluso dentro con el software de la moto y marcarte muchos más datos de lo que me marca a mí yo no lo he hecho porque no tengo la carpeter ni tengo todos los cables necesarios para meterlo en el software de la moto pero sí que me permite tener un mapa propio de esa aplicación puedo utilizar google maps te descargas todos los mapas o toda la zona que vas a hacer de google maps o si no te descargas como yo tengo descargado en la aplicación osman pues todas las todos los mapas es de europa entero me descargado marruecos si me voy a cualquier lado pues me lo descargo y como es una tablet que son 64 gigas creo y luego es ampliable con una tarjeta microsd pues tienes aquí mapas que los que lo flipas es decir no no te lo vas a hacer todos y aparte esos mapas se van a actualizar no pim pam pim pam y es son una actualización mucho más ágil que en una actualización de garmin por ejemplo y también decidida el cambio porque a mí en mi garmin el botón de encendido se me rompió y ya no me servía con climatología adversa si llovía entraba agua y estaba jodido entonces esto es una tableta samsung active 3 con un soporte ram y lo tengo conectado directamente al sistema de de corriente es decir si yo dejo apago la corriente de la moto esto dejará de cargar y no me consumirá batería todos estos artilugios tanto de ese vuelo de motec como esto de gps de la tablet todo esto lo dejaré en el primer comentario para que le echéis un vistazo algunos con la afiliación de amazon y otros sin afiliación pero que son de artículos de suelo de motec que los recomiendo 100% porque la calidad es máxima entonces hemos dicho soporte ram 80 euros la tableta la encuentras de segunda mano fácilmente 200 euros y luego para pilotar toda esta tableta tenemos aquí un joystick bluetooth entonces para gestionar y mover la pantalla o la tablet sin tocar los pulsadores el propio porque a lo mejor no tienes un guante que sea táctil existe este dispositivo de mando bluetooth que vas conectado directamente a la batería y tiene aquí un sistema de unión es muy fácil tiene diferentes modos de funcionamiento modo navegación modo tablet modo música que eso está todo muy bien explicado en la página web del fabricante de un rally y que con mediante la aplicación con la esta con la palanquita vas moviendo para arriba para abajo puedes ir moviendo por el lateral bueno es decir mírate del manual porque está muy bien explicado y no lo voy a explicar allí pero yo creo que es muy necesario el tema de controlar ya no para la navegación que quizás con el track vas tirando y listo pero sobre todo para cuando lo utilice para rockbook porque te permite ir moviendo todo el sistema sin tener que sacar tu mano del manillar que a mí en con el rockbook manual eso me pasaba y era un poquito peligroso y por último y lo más pepino de la moto han sido el cambiar los cartuchos de las horquillas delanteras la moto ha pegado un cambio radical en cuanto comportamiento tanto en carretera como en campo la moto es totalmente nueva y ahora creo que cuando me metan fregaos en off road pues ya la limitación de la moto ya no va a ser sino que la limitación voy a ser yo mis capacidades a la hora de pilotar entonces es un cambio radical hace menos de un mes que las tengo puestas y se nota se nota mucho sí que es verdad que es una buena inversión pero merece la pena son cartuchos regulables de la marca turatec regulables en compresión extensión precarga todo tengo que haceros un vídeo hablando tanto de esta suspensión turatec como la gtfx y cómo regularla porque hago este tipo de vídeos porque yo aprendo también porque tengo que buscar información cómo se hace entenderlo comprenderlo primero hacer pruebas y luego grabar el vídeo y con ese proceso de aprendizaje pues uno aprende y es capaz de comentarlo a o hacer un vídeo intentando explicar lo mejor posible es como cuando estudiaba uno hacía chuleta 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 pues al final se acaba o se acaba aprendiendo el temario y lo mismo un cambio radical creo que la moto ahora ya lo tiene todo tecnología mecánica de primer nivel y estética para mi gusto muy bonita otra cosa que se me había olvidado comentaros es que le he vuelto a poner alzas en este caso unas alzas rectas de ese vuelo de motec de 30 milímetros de altura porque he vuelto a las alzas pues por una simple razón la nueva pantalla que le he puesto a la moto es demasiado alta en sus extremos es decir protege mucho más de del aire y al poner de los paramanos de ese vuelo de motec al girar el manillar me rozaba y para evitar que se estropee tanto la pantalla como los paramanos pues decidí volver a ponerle estas alzas de ese vuelo de motec creo que al ser unas alzas rectas no voy a tener esos problemas que tenían con las otras alzas rocks que el problema mayormente que tenía era que al desplazar el centro de lo que es el manillar si la moto se me caía y la tenía que levantar el manillar se me giraba con esta creo que no me va a pasar o lo iré comentando según vaya pasando el tiempo y espero que no me pase porque es una faena como tienes que levantar la moto y se te queda el manillar torcido hasta que no encuentras un sitio un poco sencillo para volver a girar a poner el manillar recto pues es un poco jodiendo y ya está chicos como veis la estética de la moto ha cambiado radicalmente y funcionalmente creo que hemos dado un paso hacia delante añadiendo esta tableta de siete pulgadas aquí delante para navegar con el gps y sobre todo para cuando tengamos que hacer robux robux digitales que ahora se está en el orden del día pronto os tengo que tengo que hacer una ruta en robux donde os mostraré cómo funciona todo esto y por lo demás ya está decirme en los comentarios que os ha parecido este cambio que os ha parecido estas suspensiones nuevas que le he puesto que os ha parecido la estética todos los accesorios nuevos de swt que creo que le dan un toque bastante bonito a la bestia y si chicos vamos a tener bestia para rato o eso espero que no pase nada y que sigamos disfrutando de esta moto en el canal porque realmente a mí me tiene maravillado y me encanta es una moto que que me encanta y ahora está el cambio de suspensiones creo que ha sido el toque necesario para las aventuras off-road así que espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo si os ha gustado darle al me gusta si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos la semana que viene chicos hasta luego y y y y y y y ¡Gracias!